Un par de nuestros guerreros hermanos, estamos también con hermanos de todas partes de Asaima, de Macero, de las escuelas de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz Chima energía, Bogotá siempre nos ha acogido un abrazo caluroso como el infierno nuestros hermanos guerreros de Santa Cruz vamos a unirnos esta noche un brindis por ustedes algunos no conocen esta maldición que voy a tocar esta noche pero mérito a hacerlo primero a toda la organización malditos que hizo posible que grandes bandas estuvieran aquí esta noche esta ha tenido el valor y el honor de montarse en este campo de batalla muchas gracias por ser todo de hecho esta noche esta noche le agradezco porque por eso estamos acá espero los que lo conocen lo entonen conmigo y los que no los invito a que lo dijeran esto es yo pecado lo que no los invito ¡Gracias! 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 Ahora yo soy libre porque yo no creo en Dios, volumbrado como vos, yo me encantó, yo no he disfrutado en el amor, soy el hijo de la divina convicación. Con el lavo que aso las malavillas desgastan, desdemoran las cadenas de la opresión, yo a tu Dios no te pide. Porque ahora yo he elegido al maestro Lucifer. 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 Soy un guerrero, yo no soy revalero, respuesto a la guerra, yo soy una crema. Soy un guerrero, yo soy un guerrero, respuesto a la guerra, yo soy un pecador, respuesto a la guerra. Soy un guerrero, yo soy un guerrero, respuesto a la guerra, yo soy una crema. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, respuesto a la guerra, yo soy un guerrero, respuesto a la guerra. Yo soy un guerrero, respuesto a la guerra. Yo soy un guerrero, respuesto a la guerra, yo soy un guerrero, respuesto a la guerra.